Estas botas con distintos diseños y para diversas tareas laborales son fabricadas en México y ahora se distribuyen y venden en Estados Unidos, convirtiéndose en las preferidas de miles de trabajadores hispanos. José Luis Rodríguez Moreno es propietario de la empresa Bota Cebu, que desde hace ocho años se ha convertido en la marca líder para los que desempeñan trabajos duros. El factor que distingue a Bota Cebu sobre muchas marcas, sobre otras botas, es considerado por los propios consumidores. La comodidad es extraordinaria que tiene nuestro producto. Cerca del 70% de los consumidores de Bota Cebu son empleados del área de la construcción y el 30% restante entre trabajadores agrícolas, jardinería, fábricas, talleres mecánicos, restaurantes, entre otros oficios, que usan este tipo de calzado. En esta zona, entonces combinamos en esta suela la suavidad y comodidad con resistencia a durabilidad en estos dos elementos. La fábrica se encuentra en León, Guanajuato y su oficina de distribución global está en la ciudad de Katy, Texas. Y para Rodríguez, su conexión con los hispanos en Estados Unidos está más allá de proveerles un calzado para sus jornadas laborales. Luego de probar con diferentes productos que incluían calzados, carteras, cinturones, abrigos, entre otros, sin ser fuerte en nada, decidió junto a su hermano Luis Alejandro especializarse en un solo producto. Desde 2005 se ha centrado en botas de seguridad, botas para el trabajo. Enfocarse y seguir constantemente esa línea hacia donde uno ha puesto sus objetivos. Su producto se distribuye de manera directa en localidades como Dallas, Laredo, San Antonio, Houston y otras ciudades de Texas, pero también en Colorado, Illinois, California, Las Carolinas y Georgia. Este año el plan de crecimiento de la fábrica incluye impulsar las ventas por Internet y lograr mayor presencia en América Latina.